hola amigos continuamos estamos buscando un arbolito de chile chile pepe queremos hacer una sopa de de pescado de bagre y queremos echarle así machucadito chile machucado aquí como les estaba diciendo anteriormente es muy común los árboles de chile chile pepe en estos montes pero sinceramente hoy no no me acuerdo si allá fue que vi un palo de chile de eso yo allá aquí por una horqueta que está aquí voy a ir a ver ese chile dicen que es más saludable que el que venden de bote como es un tipo de chile natural que nace de la tierra no contiene ningún químico la otra vez andábamos grabando por aquí y me encontré un arbolito de chile pero no le tomé mucha importancia este bosquecito abunda en los árboles de mango porque hace mucho tiempo vivió una familia aquí pero ya cuando ya cuando ya ellos faltaron ya se fue acabando todo se oyen ruiditos se oyen ruiditos la otra vez andando a la otra vez y y entonces poder encontrar poder encontrar en este lugar me espantan también se oyen unos ruiditos como que se mueve el monte como que andan cerdos comiendo y haciendo ruido en manadas pero cerdos no se ven nada hay un montón de anillos es un poco bien este árbol es como que si es de un poco de un poco de un poco no hay nada no hay nada y en el de un poco hay que hacer un poco y tendrán ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no hay nada No Pero hubiera quedado rico que le hubiera echado No, chile Molido a los mangos También limón No, no hay ningún palo Allá Vamos allá Vámoslo por aquí Ahí hay un mango Miren Este gajetón está bueno Miren Miren acá Van las cajetas también Híjole Hace falta el chile Bien sudado Yo decía así Hacer el chile como Hacer el chile como mocajeteado Ay Dios Qué machuca Es que yo me acuerdo Es que yo me acuerdo Que la vez pasada Que andábamos grabando por aquí Ay había uno Y uno dice Se va para la próxima Dice uno Sí Sí Y allá quedaron todavía Miren Sí No hombre Se quedaron Por aquí la pasada Mira venía Por aquí No me rompe la bola Hay un montón De sorqueta así Uy Cola eh Qué feo le haces Ahí hay un pantano Buenito están estos palitos Sí Y allá está el árbol de nace Sí Qué palote este Qué palote este Qué palote este Ahí está babo La que? De verdad? Sí Nada? Bien Sí Ahí está romando Ah sí Y crees que es masacuata Es masacuata Ahí está mire Igualita la que sacó aquel día Que dejamos ir No Ahí está lo pintado No es masacuata No es masacuata Espera Y no son los ojos Puros huevos Miren este Espera Espera Cabal No es masacuata No es masacuata No es masacuata Culebra es pero no es masacuata Es masacuata De cual cree que es Cascabel Es cascabel Es cascabel No es masacuata Es masacuata Miren No hombre Ahí está Ahí está acá Está grande Los carros así son Decapita Sí pero no es Mira aves Espera esa animal ¿A por donde sale? Por allá Ah Es masacuata No es masacuata Mira lo blanco Sí pero no tiene Vamos lo mejor Pero enfócalas a los amigos Lo que pasa es que Que tal en lo que les enfoco Ahí está Ahí tiene Ahí va Va a salir Para abajo La sacamos Solo para que la vean Hay que sacarla Solo para que la vean Hay que sacarla solo para verla Hay que pularla con un pan Sí pero no pularla lastimales No No Solo dale cosquillas Tiene que tener su salida ella Por arriba Oiga 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 Ya está enojando Para arriba Hágale también No se sabe si agarró para allá o para abajo Me convence Machuca No Y tiene gran vista Tiene unos ojos ¿Qué? Oiga Mira que ahí venía Por aquí tiene la salida Por ahí tiene que salir Si Si